¡Ay, viejo! ¡Mira este colchón! ¿Qué es esto? ¿Huele como a una mezcla de casimir? Angora, seda y lana, quizá. El conteo de hilos en esto está en los miles. Y está relleno con... ¡plumas de un grifo, bebé! ¡Eso es ilegal! Vaso de leche. Esto parece una trampa diseñada por algún tipo de genio malvado. Bueno. Me quito el sombrero, señor o señora. Su trampa fue un éxito. ¡Ay, santo cielo! Es como recibir besos de esquimal de un ejército de ángeles. ¡Oh, diablos! ¡He vuelto! Prismo, te amo, te voy a soñar. Prismo, te amo, te voy a soñar. Prismo, te amo, te voy a soñar. Pepinillo, rama, rama. Pepinillo, rama, rama. ¡Final! 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 ¡Wow! ¿Qué fue eso? Corre, a la cama. Que este sea nuestro último pensamiento del día. ¡Final! Ok... ¡Sueña! ¡Wow! ¡Es la garra! ¡Allá voy, Jake! ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde demonios estoy? Espera, viejo. ¿Por qué sigues vivo? Jake, voy por ti, amigo. Finn y yo vimos cómo tu antiguo cuerpo era destruido por él. ¡No explotes! Finn, espera. Prismo, yo te vi morir, amigo. Sí, y sigo muerto. En realidad, te estoy hablando desde el pasado. Arreglé este escenario como plan B en caso de que muriera en realidad. Así que esto es lo que pasa. Supongo que morí y mis pepinillos se acabaron, pero Jake y yo establecimos un vínculo que puede traerme de vuelta en sus sueños. Así que, ¿en realidad estás hablando conmigo ahora o estás fingiendo hacerlo en un cuarto vacío? Estaba fingiendo, pero ahora puedo verte. ¿Ahora? ¿Qué significa para ti? Ah, corre. Necesito tu ayuda. ¿A dónde vas, amigo? ¡Espera, viejo! ¿Por qué sigues vivo? ¿A dónde vamos? Tienes que despertar a Jake y entonces lo verás. Veré qué, Prismo. Ah, cielos. No estoy seguro de haber pensado esto a detalle. ¿Qué? No, saldrá bien. Saldrá bien. Viejo, no puedo creer que morí. Jake, lo siento, viejo, pero esto no está bien. Ok, despierta, Jake, y tráelo aquí. Oh, Finn, oye, ¿ya vas a despertar a Jake? Sí, ¿y esto te va a matar de nuevo? Mi yo pasado ejecute el plan B, ¿cierto? Ah, sí. Aunque debo decir que toda esta cosa me parece incomprensible. Sí, ni que lo digas. ¡Tú deberías decírtelo! Creo que explotaría si lo hiciera. Pues, como sea. Aquí vamos. Jake, despierta. Ya me voy. Oye, Finn, ¿qué está pasando? Tenemos que irnos. Oye, no, viejo. No me arrebates mi nirvana. Oye, no. Ya estoy bien. Bien, por aquí. ¡Guau! Un minuto. ¿Qué es esto? ¡Prismo! ¡Estás vivo! Pues, aún no. Finn, en un segundo debes detenerte y no despertar a Jake. ¿Detener a quién? Cielos, escóndanse. Oye, ¿nos equivocamos en alguna parte? Siento que nos perdimos. No, solo perdí el tiempo. No pienses en eso. Vamos, por aquí. A ese. Pero espera, Jake. Una de tus encarnaciones de realidad alterna debe dormir para la eternidad para mantenerme vivo. Está bien, viejo. Ok, pero Finn, no estoy seguro de qué pasará si te autoconfrontas. Tal vez explote. ¿El yo o el otro yo? ¿Sabes qué? Olvídalo. Bueno, cállate, Prismo. Los héroes arriesgan todo por sus amigos. Aunque lo admito, eres más amigo de Jake que mío. A veces piensas que alguien es súper grandioso, pero nunca se vuelve tu mejor amigo. Y no sé por qué pasa eso. Pero bueno, ya hay que hacer esto. Buena suerte. Ah, Finn. Oye, ¿ya vas a despertar a Jake? Sí, esto te va a matar de nuevo, ¿verdad? Mi yo pasado ejecuta el plan B, ¿cierto? ¡Plan B! ¿Pero qué? ¡Ah! ¿Esto soy yo? ¿Esta espada soy yo? La espada Finn, viejo. Bienvenido de vuelta, Prismo. Gracias, Finn. ¡Bienvenido de vuelta, Prismo! Gracias, Jake. ¡Bienvenido de vuelta, Prismo! 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 ¡Bienvenido de vuelta, Prismo!